Bienvenidos nuevamente hermanos a nuestro estudio bíblico Hemos estado estudiando en nuestra reunión anterior Lo que es la Biblia, la Palabra de Dios Y vamos a ver hoy otro tema Pero antes de entrar en el estudio Vamos a ponernos en las manos de Dios Padre Santo, en el nombre de Jesús Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos en esta ocasión Para estudiar tu Palabra Pidiendo tu dirección Que tu Espíritu Santo hable a nuestras mentes, nuestros corazones Que seamos edificados por ti Señor Y que podamos compartir con otros también En ese mismo Espíritu En el Espíritu Santo que nos guíe Señor A llevar también a otros tu mensaje y tu Palabra Te damos gracias en esta hora Y a ti sea la honra y la gloria En el nombre de Cristo Jesús Amén Seguiremos estudiando lo que es la Biblia Y veíamos un pasaje que es clave, es básico Porque nos dice ahí en Timoteo Segunda de Timoteo 3.16 Que la Palabra de Dios es útil Para todo lo que como seres humanos necesitamos Y el tema de hoy me parece que es interesante también Quiero empezar con una idea, una ilustración De algo que muchos de ustedes seguramente conocen En mi país, en México, le decimos refranes Otros le dicen sabiduría popular Dichos populares Y es uno que dice de esta manera No hagas cosas buenas que parezcan malas Y normalmente cuando decimos eso Alguien contesta lo contrario No hagas cosas buenas que parezcan malas Ni malas que parezcan buenas El problema con esto es ¿Cuál es la referencia para decir si algo es bueno o malo? En nuestras sociedades tenemos algunas costumbres De nuestros antepasados Que sin pensar mucho si son buenas o malas Al menos de momento Sin ponernos a pensar si son buenas o malas Esas costumbres Vivimos con ellas Como vestimos Como nuestros alimentos El trato con las personas Estas costumbres Tienen una cosa curiosa Con el tiempo van cambiando Tradiciones antiguas En un poblado de mi país Hace por ahí de unos 30 años No permitían que una mujer joven Platicara con un varón En público A menos que estuvieran comprometidos Formalmente Y esto en alguna ocasión Generó un problema Y un problema bastante serio Pero por causa de una costumbre Una tradición En ese lugar Hace algunos meses Ahora vamos a hablar de algo En nuestros días Hace algunos meses Al caminar por un centro comercial O una tienda departamental Con la cara descubierta Es decir nuestra nariz Y boca Sin tapar Nadie decía nada Y puedo decir que Realmente a nadie le importaba No pasaba nada Hasta que llegó Una enfermedad Esta enfermedad Del coronavirus Y una nueva costumbre Para nosotros Aquí en Estados Unidos Aunque en otros países Es una práctica común Hace muchos años Ya Hoy vaya usted A un centro comercial O a una tienda De departamentos Y sin cubrirse la boca Hay algunos lugares Que ni siquiera Lo van a dejar entrar Es una nueva costumbre Para algunos es bueno Para otros es malo Y el problema Entramos entonces aquí ¿Cómo definimos Qué es bueno Y qué es malo? Debe haber una base Para ello ¿Qué puedo hacer O qué no puedo hacer? ¿Cuál es la conducta correcta? ¿Cuál es el modelo De referencia Que debo considerar Que es el adecuado? ¿Qué es el correcto? Lo que para unos es bueno Para otros no Entonces Las personas Podría ser un problema Los países Podría ser otro problema Porque lo que es bueno Para nuestro país Es malo En otros lugares Entonces Necesitamos un punto De referencia Que no cambie Ni con la cultura Del país Ni con las familias Y que tampoco Cambie con el tiempo Necesitamos algo Que pueda ser constante Que pueda ser confiable A donde quiera Que usted vaya Y en cualquier época De nuestra vida Y gracias a Dios Hay respuesta En su palabra Para este problema Les invito A que vayamos En nuestras Biblias A Colosenses Capítulo 3 Y vamos a estar El día de hoy Ahí en el capítulo 3 De los versículos 1 Al 16 Colosenses Capítulo 3 Y dice así La palabra del Señor En unos primeros versículos Que vamos a leer ahorita Si pues Habéis resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado A la diestra De Dios Poned la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Vamos a ver Que nos dice Estos versículos Si pues Empieza el versículo 1 Que está Diciéndonos aquí Si has confesado Tus pecados Si has pedido Perdón a Dios Entonces Tú has resucitado Con Cristo Jesús Tienes vida eterna Estás muerto Al pecado Si esta es Tu condición Entonces Busca las cosas De Dios En su palabra Busca las cosas De arriba Si has resucitado Con Cristo Busca las cosas De arriba Ahora Versículo 2 Dice O empieza Con esta expresión Poned La mira En las cosas De arriba Ahora Esto de poner la mira Para algunos Tal vez Es poner tus ojos En alguna dirección Pero más bien Es una expresión De un tipo militar Un término De armas Quienes están acostumbrados Al manejo de armas Y cualquier tipo de arma No solamente arma de fuego Un arco O el mismo Que nos suena raro Pero los que conocemos La onda O simplemente Aventar una piedra Si usted quiere Aventar una piedra Y pegarla En algún lugar Lo que tiene que hacer Es estar Con sus ojos fijos En ese lugar Donde usted quiere pegar Y alguno de mis hermanos Quizás se acuerde Y tenemos una experiencia Como hermanos En alguna ocasión Para pegarle A un Yo lo hice Así No es algo Que me agrade Pero como ilustración Aventé una piedra Y la única manera En que yo podía Apegarle a mi hermano Fue poner mis ojos En donde él Estaba moviéndose Poner la mira Es decir Nuestra mirada Tiene que estar fija En cierto lugar Y aquí la palabra de Dios Nos invita Poner la mira En las cosas de arriba Es decir Nuestra mirada Nuestra atención Debe estar puesta En las cosas De Dios Buscar Y poner la mira Además hay algo más aquí No es opcional Tal como lo pone La palabra de Dios No es algo Que si usted quiere Lo hacer Si no quiere No lo hace No es algo Que si usted desea O si le gusta Es algo que tenemos Que hacer Así nos lo pone La palabra de Dios Nuestra atención Nuestro esfuerzo Debe estar puesto En la palabra de Dios Y esto Que nos dice Que es En las cosas de arriba Porque mire Lo dice en las dos Buscar las cosas De arriba Poner la mira En las cosas de arriba Esto es importante También Porque Nos está llamando Nuestra atención Está buscando Que nosotros Estemos poniendo Nuestra atención En cosas que no cambian Con el tiempo ¿Por qué digo Que no cambian Con el tiempo? Porque si son cosas Que están arriba Donde está Cristo Jesús Si son los principios Si son las cosas Que Dios está buscando De nosotros Que Dios está pidiendo De nosotros Que está agradándole Por nuestro modo De actuar Si son las cosas De arriba Entonces son cosas Que no cambian Con el tiempo Y esto es importante Si yo quiero Una buena referencia De lo que es bueno Y de lo que es malo Entonces tiene que ser Algo que no cambie Con el tiempo Se sabe Y se dice Por ejemplo Que al manejar Un vehículo Debemos ir también Con nuestra atención Total En lo que estamos haciendo Trate de conservar Un carril Una línea Mientras usted ve Hacia un lado O hacia el otro Si usted toma agua Se distrae Si habla por teléfono Ni se diga Si usted quiere hacer Al mismo tiempo Manejar Y mandando textos Recibiendo mensajes No es posible Nuestra atención Se va a distraer Y se sabe Por las estadísticas Que esto nos expone A accidentes En nuestro vehículo Pero a muchas ocasiones Hasta hay estadísticas Muy tristes Por cierto Consecuencias fatales Distraernos Es peligroso Y si estamos Entonces hablando De poner la atención Y nuestra mirada Y nuestra vida Como referencia En las cosas Que son eternas Entonces tenemos Que ser cuidadosos Con ello Nuestra lectura En el capítulo 3 De Colosenses Versículo 5 Continúa de esta manera Haced morir pues Lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos deseos Avaricia Que es Hilo de altría Por estas cosas La ira de Dios Viene sobre los hijos De desobediencia Si he resucitado Con Cristo Jesús Debo buscar Las cosas De arriba Y eso es Una parte De la historia Y la otra Dice Debo buscar Las cosas De arriba Y al mismo Tiempo Debo hacer Morir Lo que es Terrenal Y esto se parece Mucho a lo que Hemos visto Como La manifestación De las obras De la carne Ahora Le invito a que Usted pueda comparar Esta lista Que hemos leído Ahorita Con lo que dice Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Pero los cobardes E incrédulos Los abominables Y homicidas Los fornicarios Y hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda Si usted ve Esas dos listas Tiene elementos Comunes Y que es lo interesante O porque podemos Mencionar este Versículo Ahorita Mire Si usted no Tiene su vista En las cosas De arriba En las cosas Eternas Y no hace morir Las cosas Que son terrenales Entonces Usted tiene Un destino Distinto Para el cual Dios No quería Que usted y yo Estuviéramos La muerte Segunda Es el lugar Que arde con Lago Y fuego Y azufre Es un lago Que arde con fuego Y azufre Y que es Un lugar Eterno Entonces Si yo no busco Las cosas De arriba Y sigo En las cosas Que son terrenales Mi lugar De destino No es Algo Agradable Y definitivamente No puede ser Algo agradable Ahora Las cosas De nuestro pasado En nuestra vida Sin Cristo Jesús Tenemos que Dejarlas Y es lo que Nos dice El versículo 7 Este tipo De cosas Que son Terrenales Dice El versículo 7 En las cuales Vosotros También anduvisteis En otro tiempo Cuando vivías En ellas Es decir Cuando yo andaba Sin Cristo Hacía cosas Que corresponden A la vida Terrenal Pero ahora En Cristo Jesús Mi vida Tiene que cambiar Y eso Me dice Ahora El versículo 8 Pero ahora Dejad También Todas Estas Otras Cosas Mire Hay cosas Que son Bien claras Y son las Que veíamos Ahorita En el Versículo 6 Pero nos Agrega Unos Detalles Interesantes Dejad También Vosotros Todas Estas Cosas Ira Enojo Malicia Blasfemia Palabras Deshonestas De vuestra Boca No Mintáis Los Unos A Los Otros Habiéndoos Despojado Del viejo Hombre Con sus Hechos Somos Una nueva Creación En Cristo Jesús Y si Somos Una nueva Creación Si soy Una nueva Criatura Si soy Un nuevo Ser Cambiadas Las cosas Viejas Que había En mí Entonces Todas Estas Cosas Que Corresponden A mi Vida Pasada Sin Cristo Jesús Ya no Deben Estar En mí Ya no Hay lugar Para ellas En mi Vida Y otra Vez ¿Cuál Es la Referencia Entre que Si es Bueno O si Es Malo A lo Me Gustaba Lo Que Hacía Pero Eso No Quiere decir Que Fuera Bueno A lo Mejor A Alguien Lo Que Yo Hacía Antes En Mi Vida Le Parecía Bueno Pero Hoy A través De la Palabra De Dios Puedo Darme Cuenta Que No Es Bueno Versículo 10 Nos Dice Revestidos Del Nuevo Y está Hablando Del Hombre Revestidos Del Nuevo Hombre Este Conforme A la Imagen Del Que Lo Creó Se Va Renovando Hasta El Conocimiento Pleno Si Tengo Que Dejar Las Cosas Del Viejo Hombre Las Cosas De Mi Vida Pasada Sin Cristo Jesús Entonces Tengo Que Cambiarlas Por Algo Que Corresponde Al Nuevo Hombre Dice Revestidos Del Nuevo Hombre Y Que Es Esto De Revestidos Tiene Que Es Algo Así Como Vestirnos Cambiarnos Que Nuestra Apariencia Sea Diferente Y Que Sea Evidente Para Quienes Nos Rodean Que Mi Vida Es Distinta Pero Pone Aquí Una Referencia Bien Clara Y Cual Es Esa Referencia Para Saber Cómo Es El Viejo Hombre Y Cómo Es El Nuevo Hombre Cómo Es El Nuevo Hombre Según Este Versículo Este Conforme A La Imagen Del Que Lo Creó Se Va Renovando Hasta El Conocimiento Pleno Es decir Tenemos Que Ser Tenemos Que Comportarnos Tenemos Que Vivir De Acuerdo Con La Imagen De Quien Nos Creó Y Cómo Nos Creó Dios Génesis Capítulo 1 Versículo 26 Dice Así Entonces Dijo Dios Hagamos Al Hombre A Nuestra Imagen Conforme A Nuestra Semejanza Mire Usted y yo Fuimos Creados Como Dice Aquí La Palabra De Dios Dice Que Usted y yo Fuimos Creados A La Imagen De Dios Entonces Yo Como Nuevo Hombre Usted Como Nuevo Hombre Revestidos Del Nuevo Hombre Tenemos Que Reflejar La Imagen De Dios ¿Por qué? Porque Fuimos Creados A La Imagen De Dios Y Dice Ahí En ese Versículo Que Fuimos Creados A La Imagen De Dios Y A La Semejanza De Dios Dos Palabras Diferentes Para Recordarnos Cuál Es La Idea Debo Reflejar Lo Que Es Dios Y Debo Parecerme A Como Dios Actúa A Como Dios Es Y Cuál Es Una De Esas Características De Como Es Dios Dios Es Santo En Apocalipsis Encontramos Que Se Le Glorifica A Dios Diciéndole Santo 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 Versículo 27 En Génesis Dice Y Creó Dios Al Hombre A Su Imagen A Imagen De Dios Lo Creó Varón Y Hembra Los Creó Usted Y Yo Fuimos Creados A La Imagen A La Imagen De Dios Y Nos Repite Al Menos Dos Veces Esta Idea Primero Cuando Habla Hagamos Al Hombre Y Luego Dice Y Dios Creó Al Hombre Y En Los Dos Casos Dice Fuimos Creados A La Imagen De Dios Luego Entonces Usted Y Yo Tenemos Que Reflejar La Imagen De Dios Si Es Que Estamos Revestidos Del Nuevo Hombre Y Hemos Dejado Las Cosas Del Viejo Hombre ¿Quiere Una Lista De Principios Morales Que No Cambian Sería Complicado Tal Vez Si De Momento Alguien Dijera Bueno Ok Si Yo Tengo Que Cambiar Entonces ¿Cuáles Son Esos Principios Morales Que Yo Debo Vivir ¿Cómo Debo Comportarme? Gracias A Dios Porque Hay Respuesta En La Palabra De Dios Mire Vamos A Una Primera Respuesta De ¿Cuál Es Esa Lista De Principios Morales Que No Cambian Y No Cambian Con El Tiempo No Cambian Con La Cultura No Cambian Con La Sociedad Versículo 12 En Colosenses Capítulo 3 Vestidos Pues Como Escogidos De Dios Santos Y Amados De Entrañable Misericordia De Bondad De Humildad De Mancedumbre De Paciencia Soportando Otros Y Perdonaos Unos A Otros Si Alguno Tiene Queja Contra Otro De La Manera Que Cristo Os Perdonó Así También Hacedlo Vosotros Nos Da Aquí Una Lista De Cómo Debemos Vestirnos Dice Aquí Vestirnos Primero Dice Como Escogidos De Dios Santos Y Amados De Entrañable Misericordia Es Decir Usted Debe Manifestar Misericordia Y Eso Es Un Principio Moral Que No Cambia Ni Con El Tiempo Ni Con La Cultura Bondad Otro Principio Que No Cambia Ni Con El Tiempo Ni Con La Cultura Humildad Mansedumbre Paciencia Todas Estas Cosas Hay Culturas Que No Solamente Las Consideran Como Cosas Buenas Sino Que Además Como Sociedad Buscan Que Usted Se Manifieste De Esa Manera ¿Por Que Esto Es Importante Aquí En La Palabra De Dios Nos Las Presenta Como Cosas Que No Van A Cambiar ¿Por Qué? Porque Son Cosas Que Nos Pide Que Pongamos Nuestra Atención En Las Cosas De Arriba Y Si Esto Tiene Origen En Dios Porque Decimos Que Esto Es La Palabra De Dios Entonces Es Importante Que Usted Y Yo podamos Vestirnos De Estas Cosas Ahora Entre Las Cosas Que Debemos Vestirnos Viene Aquí Un Segundo Principio Moral Que No Cambia Versículo 14 De Colosenses Capítulo 3 Sobre Todo Vestidos De Amor Que Es El Vínculo Perfecto ¿Por qué Dice Aquí La Palabra De Dios Que El Amor Es El Vínculo Perfecto Es Es Algo Perfecto Que Une Una Cosa Con La Otra Eso Es Lo Que Significa Vestidos De Amor Que Es El Vínculo Perfecto Ahora La Mejor Expresión Que Dios Nos Da Sobre Lo Que Significa El Amor Estamos Acostumbrados A ver Primera De Corintios Capítulo 13 La Lista De Todas Las Cosas Del Amor Pero Quiero Invitarles A Otro Pasaje Que Nos Dice Que Significa Que El Amor Es El Vínculo Perfecto Mateo Capítulo 22 Versículos 37 Al 40 Jesús Les Dijo Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Y Con Toda Tu Mente Este Es El Primero Y Grande Mandamiento Y El Segundo Es Semejante Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo De Estos Dos Mandamientos Depende Toda La Ley Y Los Profetas Este Principio Moral Que No Cambia Es El Vínculo Perfecto ¿Por qué? Porque Nos Permite Tener Una Buena Relación Con Dios Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Todo Tu Ser Dice Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Toda Tu Mente Y En El Segundo Mandamiento Que Jesús Les Dice Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Es La Unión Perfecta En Mi Relación Con Dios Y Es La Unión Perfecta En Mi Relación Con Quienes Me Rodean Así Usted Y Yo Tenemos Aquí Un Principio Moral Que No Cambia Y Este Se Llama Amor Vamos A Un Tercer Principio Moral Versículo 15 En Colosenses Capítulo 3 Y La Paz De Dios Gobierne En Vuestros Corazones A La Que Asimismo Fuiste Llamados En Un Solo Cuerpo Y Sed Agradecidos Este Principio De La Paz De Dios Esa Paz Que Sobrepasa Todo Entendimiento Esa Paz Que Nosotros Debemos Buscar Tener Con Quienes Nos Rodean Este Es Otro Principio Moral Muy Importante Y Que Tampoco Cambia Delante De Dios Vamos A Otro Más Versículo 16 La Palabra De Cristo Habite En Abundancia En Vosotros Enseñaos Y exhortados Y exhortados Unos a Otros Con Toda Sabiduría Cantad Con Gracia En Vuestros Corazones Al Señor Con Salmos Himnos Y Cánticos Espirituales Este Este Cuarto Principio Moral Que No Cambia Dice La Palabra De Cristo Habite En Abundancia En Vosotros Y Tiene Dos Cosas Que Nos Pide Tiene Que Vivir En Nosotros Discutíamos Y Hablábamos Nuestra Reunión Anterior Acerca De La Palabra De Cristo Acerca De La Palabra De Dios Que Es Importante Y Que Tiene Autoridad Sobre Nuestras Vidas En Todos Los Aspectos De Nuestra Vida Y Decía Que La Palabra De Dios Tiene Autoridad Absoluta ¿Por qué? Porque No Necesitamos Más De Lo Que Ya Nos Dice La Palabra De Dios Y Aquí Nos Repite Esta Idea La Palabra De Cristo Es decir Lo Que Usted Y Yo Conocemos Como La Palabra De Dios Habite En Abundancia En Vosotros ¿Cómo Puede La Palabra De Dios Vivir En Mi Ser Viva En Mi Propia Vida Si Usted No Lee La Biblia Usted No Está Alimentándose En Su Mente En Su Corazón De Lo Que Es La Palabra De Dios De Lo Que Dios Quiere Para Su Vida Y Si Usted No Ora Vamos A agregar Ahora Aquí Aunque No Está En Este Versículo Pero Es Parte De Nuestra Relación Con Dios Si Usted No Ora A Dios Si Usted No Se Comunica Con Dios Usted No Está Permitiendo Que La Palabra De Dios Habite En Su Corazón Si Usted No Escucha Ya No Vamos A Decir Que Leer Si Usted No Escucha Por Lo Menos Lo Que Es La Palabra De Dios Usted No Se Está Alimentando Y Usted No Está Recibiendo En Su Corazón Que Es Lo Que Dios Quiere Para Su Vida Ahora Esa Es Una Parte En Lo Individual Pero Aquí Le Agrega Algo Más Enseñaos Y Exhortaos Unos A Otros Con Toda Sabiduría Es decir Si Yo Estudio La Palabra De Dios Si Yo Aprendo La Palabra De Dios Aquí Me Está Invitando A Compartirla A Hablar Con Otros A Enseñarles A Otros Enseñaros Enseñar Y Exhortar Enseñar Al Que No Sabe Exhortar El Que Ya Conoce La Palabra De Dios Y Decirle Acuérdate Que La Palabra De Dios Dice Que No Hagas Esto O Acuérdate Que La Palabra De Dios Dice Que Le Agrada Que Tú Le Alaves Acuérdate Que La Palabra De Dios Dice Que Tú Ores Y Voy A Agregar Aquí Algo Más Acuérdate Que La Palabra De Dios Dice Que Debemos Reunirnos Los Cristianos Para Adorar A Dios No Voy A Entrar Mucho Ahorita En Ese Tema Pero Es Algo Que Está Ahí En La Palabra De Dios Estar En Contacto Con Otros Cristianos El Día De Hoy Tal Vez Tenemos Que Tener Cuidado Por Una Distancia Segura Por Aquello De Compartir La Enfermedad Que No Queremos Que Otros La Tengan Pero Aún Conservando Nuestra Distancia Segura Por Cuestiones De Salud Usted Y Yo Podemos Compartir La Palabra De Dios Y ¿Por qué Es Importante Estos Cuatro Principios? Porque Son Principios Morales Incluido Conocer La Palabra De Dios Y Vivir La Palabra De Dios Son Principios Morales Que No Cambian No Cambian Con El Tiempo Y ¿Por qué No Cambian Con El Tiempo? Porque Son Cosas Que Vienen Y Proceden De Dios Es La Palabra Que Procede De Dios Y Si Dios No Cambia Si Dice La Palabra De Dios Entonces Los Principios De Dios No Cambian Con El Tiempo Si Dios No Cambia Los Principios De Dios En Su Palabra No Pueden Cambiar A lo mejor Usted y yo Los Cambiamos A nuestro Gusto Y a lo Que Nos Parece Pero Realmente Si Hacemos Eso Entonces Estamos Fuera Del Mensaje De Dios Salimos A otro Terreno Que Ya No Es La Palabra de Dios Y por Eso Decía Es Importante Que Podamos Confiar En Unos Principios Que Son Firmes Y Que No Cambian Que No Cambian Entre Persona A Persona Que No Cambian De Familia A Familia Que No Cambian De Sociedad A Sociedad Que No Cambian De País A País Que No Cambian Con El Tiempo Si Usted Seguía Por Estos Principios De Dios Su vida Moral Es decir Su Actuar Diario Su Vivir Diario Va A ser Agradable A Dios No hay otra Manera De agradar A Dios Más que Vivir De acuerdo Con los Principios Que Él Nos Enseña Están Aquí En la Palabra De Dios Los Hemos Compartido El Día De Hoy Con Ustedes Vamos A Ponernos En Las Manos De Dios Y Vamos A Orar En Esta Hora Pidiendo La Dirección De Dios En Nuestras Vidas Que Ya Ha Sido Dada Y Que Esa Dirección Podamos Conservarla Y Que Podamos Buscarla Como Nos Dice También Aquí En Este Pasaje Buscar Las Cosas De Arriba Poned La Mira En Las Cosas De Arriba Vamos A Orar Padre Santo En El Nombre De Jesús Te Damos Gracias Señor Porque En Tu Palabra Encontramos Las Normas De Conducta Para Nuestra Vida Y En Nuestra Sociedad De Nuestro Tiempo Decimos Las Normas Morales Nuestra Conducta Señor Delante De Otros De Quienes Nos Rodean Gracias Señor Porque En Tu Palabra Nos Das Cuál Es La Respuesta De Unos Principios Morales Que No Nuestra Relación Con Quienes Nos Rodean Te Damos A Ti Señor La Honra Y La Gloria En Esta Hora Nos Ponemos En Tus Manos En El Nombre De Cristo Jesús Amén